Hey, mira tú, yo te tengo una pregunta, tú estás ready pa' que siente el bajo Bajo F Bajo F Oh, entonces tú eres el final Después de ti no hay más nada Dale otro chin Bajo F Bajo F Súbelo, bájalo, mételo, sácalo, mírame con la cara de perrito y bájatelo Si tú no lo bailes, volúme, voy a bájatelo Como tambora vine a tocátelo Pónteme de espalda y dale, bátelo Dale, 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 bátelo Pónteme de espalda y dale, bátelo Dale, 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 bátelo Bajo 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 F Bajo Esa nalga sube y baja como elevador Pa' verla contigo, mami, que tenés valor Eso ya abajo está caliente, diablo, qué calor Tu cuerpo está perfecto, Dios bendíguese, doctor Ahora dale hasta abajo Mueve, morena En la calle tú eres mala En la cama tú eres buena Así que dale hasta abajo Mueve, morena En la calle tú eres mala Y en la cama tú eres buena Bajo Bajo F F F Garciel El guerrero musical En esta vuelta bajé con J-Note Lion la diferencia Dale Báilalo Cábalo Y súbelo a tu top Dale Báilalo Cábalo Y súbelo a tu top RIN RAN